Hola chicas, vengo a hacerles la reseña de la nueva colección de Fondo Muster que esta es Family Ties creo que así se pronuncia, de todos modos en la pantallita les va a salir el nombre y son 10 platitos y bueno es del 231 al 240 entonces vienen así con su plástico y yo voy a, déjenselos, le quito el plástico a todos para enseñárselos una por una, ahorita regreso Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. En la cajita de información les voy a dejar los links donde pueden encontrar estos platos. Este, no olviden darle like a mi video, una manita arriba me ayuda mucho, este, por favor suscríbanse a mi canal y compartan y nos vemos hasta la próxima. Bye.